Aquí tengo las ondas escalares con la esfera El Spark Gap Triple Vamos a encenderlo Lo enchufamos Luego lo prendemos al Switch Aquí tengo un Switch y acá tengo un potenciómetro Para darle más o menos potencia Vamos a encenderlo Vamos a encenderlo vamos a ver ¿Qué es lo que se hace? Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!